porque en San Cristóbal continúa la invasión de terrenos en esa provincia. Esta vez moradores de las comunidades de Pica Pica y Boruga ocuparon una parcela ubicada en las proximidades del balneario de La Toma. Horas después fueron desalojados por los policías. Carlos Valdés se bañó en La Toma y tiene los detalles. En este operativo de desalojo fueron apresadas cuatro personas que más tarde fueron dejadas en libertad tras los alegados invasores de terrenos llegar a un acuerdo con el comandante policial de esta demarcación. Se recuerda que en esta temporada de transición de gobierno en esta demarcación sureña también se han registrado invasiones de terrenos en los municipios de Jaina y Villa Altagracia por lo que dirigentes locales del PRM acusan al partido oficialista de propiciar estos actos vandálicos. En un reporte especial desde la provincia de San Cristóbal Carlos Valdés se dé.